Un abrazo, señoras y señores. No sé si alguien va a hablar o no. Seguramente ahí. Pueden pasar a los asientos. No hay que vivir en muchos momentos. Qué bueno. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios no vive? ¡Sí! ¿Cuántos tenemos que comer hoy allá? ¡Sí! Jodos, queremos al señor Carlos y el te amo. Que estás en los cielos. Gracias te damos, padre, por tu misericordia. Por tu bendición por esta familia, señor. Nuestro hermano Madreil Castillo, señor, Nuestro hermano Magra, que está en ese lugar de Périma, señor. Padre, gracias porque tú le estás ayudando. Tú le has dado fuerza. Y seguirás glorificándote en tu vida, señor mío. padre provee bendición a sus vidas, ahí donde están ellos sus hijos que están allá con ellas señor, padre glorifica que rey del cielo te pedimos en esta hora que usted sea padre, ayudándolos en ese país padre santo que tú le guardes, que tú les provea bendición hermano yo, señor, nuestra hermana también su niña señor también el niño que anda acá, señor mío el salvador, esperamos que tú lo lleves conmigo, así como tú lo trajiste al salvador señor mío, tú puedas proveer esa protección de lo alto para que pueda ir señor hacia que lugar, bendice padre esta familia oh Dios te pedimos que tú les obres bendiciones de lo alto y que sea padre para honrarte y glorificarte en todo tiempo padre gracias te damos espíritu santo así como Dios guardó a ellos en el avión así mismo queremos que Dios guarda la vida porque Dios es un Dios de protección queremos compartir y hablar en parte del salmo en versículo 4 del capítulo 23 o el capítulo 23 de los salmos verso 4 dice así la palabra del señor aunque antes vaya la sombra de muerte no te veré más alguno porque tú estarás conmigo lugar en el callado mi funeral adereza mesa del arco de mí en presencia mueremos al señor que estás en los cielos gracias te damos padre por tu misericordia por tu bendición por esta familia señor nuestro hermano en el castillo señor que está allá en ese lugar de mí señor padre gracias porque tú le estás ayudando tú le has dado fuerza y seguirás glorificándote en tu vida señor padre provee bendición para tus vidas ahí donde están ellos sus hijos que están allá con ellas señor padre glorifica de rey del cielo te pedimos en esta hora que usted sea padre ayudándolos en ese país para el santo que tú le guardes que tú les proveas bendición hermano yo señor nuestra hermana también su niña señor también el niño que anda acá señor mío salvador esperamos que tú lo lleves conmigo así como tú lo traes al salvador señor mío tú puedas proveer esa perfección de lo alto para que pueda ir señor hacia aquel lugar bendice padre esta familia oh Dios te pedimos que tú les ofres bendición de lo alto y que sea padre para honrarte y glorificarte en todo tiempo padre gracias te damos espíritu santo gracias señor muchas gracias amén den un aplauso señora amén así como Dios guardó a ellos en el avión así mismo queremos que Dios guarda la ley porque Dios es un Dios de protección queremos compartir y hablar en parte del salmo el versículo 4 del capítulo 23 o el capítulo 23 de los salmos verso 4 dice así la palabra del señor aunque antes vaya sombra de muerte no te veré más alguno porque tú estarás conmigo tu hogar ha engañado mi final adresa mesa delante de mí en presencia de muerte Gracias.